Bienvenidos a la unidad 1, lección 1, conversación. En esta clase aprenderás a preguntar y responder sobre tu información personal. Veamos de qué se trata. Aquí tenemos en la pregunta, What's your first name? Normalmente estamos acostumbrados a escuchar What's your name? sin la palabra first. Bueno, veamos lo que significa. Cuando nosotros decimos What's your name? Esto quiere decir cómo te llamas y comúnmente damos el nombre y el apellido. Pero cuando preguntamos What's your first name? Esto quiere decir cuál es tu nombre. A esto respondemos My first name is, que quiere decir mi nombre es y normalmente damos el puro nombre. Por ejemplo, en mi caso, que soy Andrés, yo diría My first name is Andrés, lo cual quiere decir mi nombre es Andrés. En la segunda pregunta tenemos What's your last name? Esto quiere decir cuál es tu apellido. Normalmente vamos a dar el apellido paterno, así que si nos preguntan What's your last name? Vamos a dar el apellido paterno. A esto respondemos My last name is, que quiere decir mi apellido es y normalmente damos el apellido. Por ejemplo, en mi caso sería My last name is Orozco, ya que yo soy Orozco. Bien, una vez que hemos explicado un poquito, ahora vamos a escuchar la pronunciación, así que escuche y repita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mi nombre es ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? My last name is Mi apellido es Vamos a continuar Y ahora aquí tenemos la pregunta How do you spell that? Esto quiere decir cómo se deletrea. A lo cual nosotros respondemos iniciando con la palabra It's y después vamos a deletrear usando el sonido del abecedario inglés. Por ejemplo, en mi caso, que soy Orozco, la respuesta a How do you spell that sería como It's O-R-O-Z-C-O Que quiere decir es O-R-O-Z-C-O Después tenemos la pregunta What's your phone number? Que quiere decir cuál es tu número de teléfono. A esto respondemos diciendo My phone number is Que es mi número de teléfono es Y después agregamos el número telefónico. En el idioma inglés debemos de decir dígito por dígito Ya que en el idioma español normalmente damos de dos en dos. Por ejemplo, en español sería algo como Mi número es 33-11-44-81-34 Ese es el ejemplo. En inglés sería My phone number is 3-3-1-1-4-4-8-1-3-4 Así es como nosotros daríamos nuestro número telefónico Y si no se sabe aún los números Yo lo invito a que revise la lección de los números Para que pueda responder a la pregunta de What's your phone number? Bien, ahora vamos a escuchar y repetir. How do you spell that? ¿Cómo se deletrea? It's Es What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? My phone number is Mi número de teléfono es Vamos a continuar. Y ahora aquí tenemos la pregunta What's your address? Esto quiere decir cuál es tu dirección. A lo que respondemos My address is Y una observación que quiero hacer aquí Es que en el idioma inglés Primero vamos a dar lo que viene siendo el número De nuestra casa Después vamos a dar el nombre de nuestra casa Y al último el título de nuestra casa Por ejemplo, el título viene siendo la palabra Calle, privada, boulevard, avenida, etc. Y en inglés La dirección empieza dando primeramente el nombre Mientras que en español Damos primeramente el título Después el nombre Y luego el número Observemos por ejemplo aquí Dice My address is Mi dirección es 225 Loma Bonita Street Así que damos primero el número Después damos el nombre de la calle Y después vamos a dar el título de la calle En español sería Mi dirección es Calle Loma Bonita 225 Que por cierto también en la dirección Lo que sí podemos hacer Es que cuando estamos dando el número Aquí podemos decir el primer dígito Por ejemplo 2 Y después dos dígitos que sería 25 Así que si son cuatro dígitos Vamos a poder dar Los dos dígitos primeros Por ejemplo Si aquí fuera 12 Sería 12 Y luego 25 25 Que sería 1225 Así es como lo hacemos en el idioma inglés Una vez explicado eso Vamos con la siguiente pregunta Que es Where are you from? Esto quiere decir ¿De dónde eres? Nosotros respondemos I'm from Tenemos que poner la palabra from Después de I'm Y decimos I'm from Y después vamos a dar El país De donde somos También podemos dar el municipio O la ciudad Si por ejemplo Aquí fuera la ciudad de México Sería I'm from Mexico City Si fuera la ciudad de Guadalajara I'm from Guadalajara City Etcétera O podemos simplemente Dar lo que es el país Por ejemplo I'm from Chicago I'm from Mexico Etcétera Bien Una vez explicada la lección Vamos a escuchar y repetir ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es 225 Loma Bonita Street Mi dirección es Calle Loma Bonita 225 Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Mexico Soy de México Lesson 2 Conversation Loma 2 Conversación En esta clase aprenderás A presentarte Veamos de qué se trata Normalmente cuando nos vamos a presentar Si lo vamos a hacer de una manera muy formal Lo que debemos decir es Hello Esta es la manera muy formal de saludar Después decimos My name is Mi nombre es Y después ponemos nuestro nombre Por ejemplo sería Hello My name is Andrés Orozco Usted no más va a poner su nombre y su apellido Esa es una manera de presentarse De manera formal Un poquito más convencional a lo que viene siendo hello Tenemos hi Ambas quieren decir lo mismo Solo que hi resulta ser un poquito más convencional Y esta es una manera corta de presentarse en lo convencional diciendo I'm Y después ponemos nuestro nombre Por ejemplo Hi I'm Andrés Hola Soy Andrés Después respondemos lo siguiente Nice to meet you Que quiere decir gusto en conocerte A esto vamos a responder Nice to meet you too Vamos a responder con la misma expresión de nice to meet you Solo que vamos a agregar La palabra to al final Esto se va a traducir de manera expresiva Y vamos a traducirlo como El gusto es mío Bien Una vez explicado esto Vamos a escuchar y repetir Hello My name is Peter Black Hola Mi nombre es Peter Black Hi I'm José Hola Soy José Nice to meet you Gusto en conocerte Nice to meet you too El gusto es mío Lesson 3 Vocabulary Lección 3 Vocabulario En esta clase aprenderás el abecedario en inglés Así que si está listo vamos a comenzar Usted escuche y repita A A B B C B E E F G H I J J K L M M N O P Q R S S T U B W W W Y Z Lesson 4 Vocabulary Lección 4 Vocabulario En esta clase aprenderás los números Veamos de qué se trata Aquí tenemos los números en inglés y usted va a escuchar y repetir Así que si está listo, comencemos Recuerde practicarlos hasta que los memorice Este es el final de la unidad 1, lección 4 y yo lo veo en la próxima K And K K K K K K